¿Qué va a pasar en septiembre cuando se abran de nuevo los colegios? Pues que las familias van a tener un sentimiento triste, bastante triste, a ver que la escuela pública e incluso la escuela concertada va a sufrir un deterioro muy grave. La previsión de festivos ya ha salido de una manera definitiva y nos encontramos con una grave discriminación a la escuela pública, pese a que lleva ya tres años la asociación de directores de centros públicos diciendo lo que se nos viene encima. Los datos son demoledores para septiembre. Colón pierde un aula. El Colegio Arrayane se queda con cuatro aulas para infantil y primaria. Andalucía, Tetubán, Europa y Padre Boveda prácticamente están desmantelados, teniendo en todos los ciclos las aulas mixtas. Esto nos debe hacer una reflexión. Si bien sabemos y somos conscientes de la reducción de la falta de natalidad, debemos ser consecuentes de que esta instrumentación, para el mal sentimiento que van a tener las familias en septiembre, deberíamos de haberle puesto frenos, deberíamos de haber adoptado las posturas, los medios necesarios para que esto no ocurriera, porque nos vamos a ver a la supresión de centros. Muy pronto nos vamos a ver a la supresión de centros. Pero el tema se agudiza tanto en la pública como en la concertada con la reducción de horarios, con la reducción de festivos, con la reducción de apoyos dentro del aula. Es decir, espero que disfrutemos este mes de agosto porque nos espera un otoño y un invierno caliente. Cuando veas las barbas del vecino cortar, ponte la tuya a remojar. El año pasado ya denunciamos y denunciamos de una manera explícita, muy claramente, la reducción de la aula en los institutos, en los centros de secundaria. Pues el proceso avanza a pasos agigantados. Ya no solo es el huarte con la supresión de un aula. Ya no vemos que, como no acudamos a los ciclos formativos, las instrumentaciones de los colegios de secundaria, los centros de secundaria, llevan el mismo camino de supresión. No quiero ser alarmista, quiero ser realista, pero creo que, como no pongamos las medidas necesarias, vamos a tener un otoño y un invierno, en vez de disfrutar y de velar por la calidad en la educación, vamos a disfrutar de una educación pública, incluso concertada, muy detente. Hace tres años se intentó, por parte de la Asociación de Directores Públicos, de intentar poner una ratio homologada, una gran zona, que sería el Linares, y que hubiese 16 alumnos por aula, independientemente de la elección de los centros. Era un elemento de mantenimiento de la ratio. Es cierto que la reducción de niños, eso está claro, eso está claro y eso no lo podemos negar. Entonces, hay que buscar fórmulas imaginativas, fórmulas creativas y fórmulas que no sean discriminatorias. Lo que no es de recibo, como tú muy bien dices, que nos encontramos con las zonas, sobre todo esos centros, con las zonas de Arrayanes, que es que, lo que he dicho es muy fuerte, es que todo un colegio de Arrayanes va a tener cuatro aulas de educación reglada, una obra mixta para infantil, una obra mixta para el primer ciclo de primaria, una aula mixta para el segundo ciclo de primaria y una aula mixta para el tercer ciclo de primaria. Es hacinamiento como las escuelas unitarias de los años 50. Ese retroceso, no sé qué solución se le puede dar. O sea, yo también soy, como docente, no sé qué solución se le da, pero esta no es, esta no es, esta no es. Volvemos al hacinamiento, pero sin calidad, sin calidad. Imagínate alumnos de tres, cuatro y cinco años, alumnos de primero y segundo juntos, alumnos de tercero y cuarto juntos, y alumnos de quinto y sexto juntos. Pero que es que el problema va a ser extensivo aquí, de aquí a unos años para los centros de secundaria. Hay que buscar fórmulas. No quedan, más fijaros, lo que acabamos de decir, las inversiones que ha ejercido el Gobierno central y la falta de sensibilización o de sensibilidad por parte. O sea, estamos suprimiendo profesores, como hemos dicho, en los refuerzos, en los horarios, y te viene más dinero. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir ese dinero común? ¿Dónde va a ir ese dinero común? ¿Hasta qué punto esta gente, ya no me atrevo a decir que creen en la educación pública, sino que me atrevo a decir que no creen en la educación. Los tres pilares básicos del Estado, que es la sanidad. No quiero entrar porque no es mi tema y es bueno que cada uno hable de lo que sabe. Linares se merece que cada uno hable de lo que sabe y que no hable por hablar. El otro pilar es la educación. Ya sabemos cómo está. Y el último pilar, que es la seguridad, que no quiero entrar, que me parece que deja mucho, mucho… A resumir muy brevemente dos noticias que han sido importantes y que están afectando a la vida cotidiana de los linarenses, de los andaluces. En primer lugar, un comentario sobre la adjudicación de destinos provisionales. Ha ocurrido un error masivo. Por parte de la consejería se ha hablado de un fallo en el algoritmo. En principio, se ha comentado que es un fallo localizado, que afecta alrededor de 3.000 docentes que estaban esperando su colocación de efectivos. Pero esto es incierto. Afecta a más de 10.000 porque existe un correturno. Se van cubriendo las vacantes. Son decisiones que se van tomando en cascada y se ha situado al personal que obtuvo plaza por estabilización por detrás de los opositores de la última convocatoria, lo que altera el sistema. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que cuando terminamos y decimos feliz verano, existen 10.000 familias andaluzas que no saben dónde van a ejercer la docencia el curso que viene. Y, además, en un proceso que no tiene suficiente transparencia. Esto no solamente influye porque no saben si van a trabajar, no saben en qué localidad van a ejercer su profesión, sino que, además, también genera problemas por la demora en la escolarización de los hijos, en la búsqueda de vivienda. ¿Feliz verano para quién? Bueno, esto es una cosa que afecta también a la organización de los centros y, a la larga, puede constituir un problema importante. Lo que se está solicitando desde aquí es una nueva adjudicación. Volver a empezar el proceso y cuanto antes, porque no asegura la suficiente transparencia. Esta gestión depende directamente de la consejería y, bueno, ya hemos visto que ha habido movimientos, que se ha cambiado de consejera. Esperamos que se resuelva para que podamos tener todos un feliz verano o, al menos, reducir esta incertidumbre. El segundo tema, y ya trayendo buenas noticias, pues, bueno, vamos a hablar de cómo, desde el Gobierno de España, pues, se ha adjudicado y cómo se ha formalizado ya el reparto de fondos para las comunidades autónomas bajo el epígrafe de mejora de la educación. Con lo concerniente a este reparto de fondos, con fecha del 24 de julio, se nos ha comunicado que el Gobierno central va a destinar a las Administraciones autonómicas 95 millones de euros para el plan de mejora en matemáticas y comprensión lectora. Andalucía, para matemáticas, son 14 millones 800 mil euros y comprensión lectora 5 millones 800 mil. Y, además, la ampliación del programa Proa Plus Transformate hasta el curso de 2028, recibiendo la comunidad autónoma andaluza 21 millones de euros. La dotación total de Andalucía son 74 millones de euros. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en comparación con otras comunidades autónomas grandes, este sumatorio es superior al triple, porque, por ejemplo, Castilla-La Mancha va a recibir 20 millones de euros. El tema es el siguiente. ¿Por qué no han salido a colocación de festivos las plazas de los maestros de Proa Plus? Y otra pregunta que también tendríamos que hacer y que también tiene una manifestación en la vida normal y en el desarrollo de la vida en la aula y en la familia es que qué va a ocurrir con los orientadores de la especialidad de psicología y pedagogía, del programa de bienestar emocional en los centros, etcétera. Bueno, hablando de esta dotación, hablamos también de una ampliación en la dotación en el código Escuela 40, que se basa en programación robótica y pensamiento computacional. Gracias a que el Gobierno de España ha estado haciendo esta aportación económica a la comunidad autónoma andaluza, podemos hablar de un descenso en la tasa de abandono temprano de estos chicos que dejan el instituto a los 16 años sin titulación o anterior de un 23% en 2013 hasta un 13% en 2023. Es una inversión que se realiza desde el Ministerio para la comunidad autónoma y que, si está bien gestionada, funciona y tiene repercusión en nuestra vida cotidiana. Lo que nos podemos encontrar, aparte de la incertidumbre de los docentes por la ineficacia, como hemos comentado al principio, en adjudicación de destino, es que esta dotación que se realiza con tiempo suficiente, si no se lleva a la práctica de forma efectiva, pues nos vamos a encontrar en septiembre menos refuerzos, menos apoyos, menos atención a la diversidad, aunque desde Madrid, vuelvo a repetir, se ha realizado la inversión en tiempo y forma y de manera eficiente. Gracias. Gracias. Gracias.